Muy buenos días a todos, otro día más a mi canal y en el día de hoy volvemos con las podas de otoño y como veis me estoy peleando con este granadón Ejikán que por desgracia me ha vuelto a dar otra mala noticia y básicamente se ha secado el ápice, así que ya veis que estoy intentando cortarlo, la verdad que la madera es muy dura y a veces cuesta un poco y bueno, la verdad que es un problema bastante grande para mí porque era la última oportunidad que tenía de rehacer el ápice y usar el frente que a mí realmente me gustaría usar, así que bueno, básicamente no me queda otra opción que cambiar el diseño o cambiar el ángulo de plantado o cambiar el frente, pero en definitiva no puedo seguir con este mismo frente porque es que no tengo ningún ápice para seguir construyendo el árbol. Lo primero de todo, estoy quitando todas las hojas que están otoñando, vale, esto lo tenemos que hacer cuando ya la hoja empieza a verse amarilla poco a poco van cayéndose, en fin, cuando está otoñando, porque de lo contrario, si el árbol todavía está verde es incluso posible que el árbol entienda que es una defoliación y hasta saque nuevas hojas y se desgaste. En este caso el árbol ya estaba casi otoñado, todas las hojas se habían amarillas y solamente con tocarlas se caían así que no hay ningún problema en quitarlas, incluso yo diría que es algo positivo porque al final estás quitando un desgaste extra para el árbol también puede entrar mejor el sol dentro de las ramas y en definitiva las yemas van a salir más fuertes o van a estar más vigorosas en la próxima protación. Y hasta aquí llega, digamos, la parte fácil del trabajo del día de hoy y ahora viene lo complicado porque, como decía, el ápice se ha muerto, tengo que decidir un nuevo diseño o tengo que cambiar el frente y el problema que hay es que si yo elegí ese frente es básicamente porque era el frente en el que había mejor conicidad o digamos que el movimiento era el más interesante y me he puesto a darle vueltas y no me convence ningún frente como tal. Ya veis que, bueno, justo como se ve ahora la conicidad es un poco invertida, no llega a ser invertida del todo pero no es tan cónico como el frente que tenía antes y, bueno, no me termina de convencer. También tened en cuenta que las ramas se habían formado pensando en el frente anterior y ahora, pues, la posición no es la correcta. Así que, bueno, hay que pensar muy mucho qué frente elijo porque, bueno, no puedo formar otro ápice. Si o si tengo que cambiar o el diseño hago un cambio integral que, bueno, no lo planteo porque al final tendría que cortar muchísimo o bien hago un cambio de frente. Así que, bueno, estoy primero alambrando algunas ramillas porque básicamente he decidido que esa rama de ahí va a ser probablemente el ápice provisional y luego os voy a mostrar o os voy a plantear distintas alternativas que he pensado como frente y quiero que me deis vuestra opinión para que me digáis qué frente consideráis más bonito, cuál es más estético, etc. Así que, nada, estoy dándole un par de vueltas y ya pasamos a los bocetos que he dibujado así de forma un poco cutre, pero, bueno, más o menos la idea creo que está un poco clara y, bueno, eso, quiero que me digáis cuál consideráis más bonito. Este es el primero. La verdad que la conicidad parece invertida. No es conicidad invertida como tal porque al final las hojas se están tapando el nebari, pero, bueno, la verdad que la base no sería tan perfecta como en el otro ejemplo. Este sería el segundo. En este caso creo que la conicidad invertida queda más marcada, pero el diseño puede que tenga un poco más de movimiento. En fin, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.